Gabriela Spani, actriz. Solo hay una oportunidad para dar una buena primera impresión. Una sonrisa bella y saludable puede ser la llave para abrir todas las puertas. LA Center for Primetic Dentistry. En el LA Center te atenderán dentistas expertos, especialistas en estética dental. Además, hay financiamiento disponible con pagos desde 59 dólares al mes. Sonríele a la vida. Llama ahora a LA Center for Cosmetic Dentistry y recibirás hasta 2,000 dólares de descuento en tu tratamiento. No esperes más y haz tu cita hoy mismo. LA Center, la clínica de estética dental para las estrellas y las sonrisas bellas. Como tú y como yo. 310-202-7777. Llama ya o visítanos en www.lacenteronline.com. Yo te lo recomiendo.